Ahí está, estamos en comunicación, lo tenemos ahí listo, pronto, al compañero y amigo Nicolás Viera. Es diputado por el Departamento de Colonia, integrante del Movimiento de Participación Popular, integrante del Frente Amplio, y recién ahí, hace una horita, más o menos, ha finalizado lo que fue el Plenario Nacional del Frente Amplio, con novedades, sí, que nos va a comentar. ¿Qué tal Nicolás? Muy pero muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Hola Andrés, un gusto estar con ustedes en la tarde de la radio, y bueno, sí, hace un ratito terminamos el Plenario del Frente Amplio, y bueno, con algunas novedades importantes, luego de un proceso largo, que llevó unas cuantas semanas de intercambio, de acuerdos, de lograr el máximo de los consensos, como estamos acostumbrados en el Frente Amplio, para tratar de lograrlo mejor, en cuanto a nuestra conducción como fuerza política, en cuanto a nuestras definiciones ideológicas, y en este caso, con un agregado, es que este año, el Frente Amplio, como ustedes saben, está cumpliendo sus 50 años de vida, aquel lejano 5 de febrero del 71, que marcó el nacimiento de esta fuerza política muy joven para la vida histórica del país, hoy es la principal fuerza política que tiene Uruguay, y nosotros, sus militantes, queremos estar a la altura de las circunstancias, y este año nos hemos planificado, a pesar de la pandemia, varias instancias que son muy importantes para nosotros, por un lado va a estar el Congreso, donde estaremos discutiendo cuestiones que tienen que ver con la autocrítica, con la perspectiva, con la conjuntura, con el lugar donde nos encontramos hoy, tratando de cerrar etapas, tratando de dejar saldada algunas de las cuestiones que nos han pasado en el último tiempo, como por ejemplo, haber perdido el gobierno nacional, y eso obviamente que merece una autocrítica profunda, que la hemos venido procesando a través del trabajo de los comités de base de todo el país, y de alguna manera va a tener un cierre con el Congreso que se va a estar desarrollando, y que hoy en el Plenario Nacional también le pusimos nombre, que es en definitiva 5 de febrero de 1971, 50 años de unidad. Así se va a llamar el Congreso, y en esa consigna y en ese nombre, sintetiza en buena medida la militancia, la lucha y la entrega que tantas compañeras y compañeros a lo largo de esta historia han venido forjando. Y por otro lado, también en el Plenario de hoy, como forma de síntesis de un largo trabajo que hemos venido haciendo a nivel de bases, a nivel sectorial, a nivel de conducción política de nuestra fuerza, también hoy determinamos que el próximo 5 de diciembre se van a estar desarrollando las elecciones abiertas, donde van a poder participar todas las compañeras y compañeros frenteamplistas de todo el país, a través de un mecanismo de elección directa, donde vamos a estar eligiendo no solamente los miembros de los plenarios, del Plenario Nacional, del Plenario Departamental, los delegados de las bases que van a estar representando a cada uno de nuestros departamentos en el Plenario Nacional, los delegados de los sectores que van a estar representando cada uno de los grupos que integran el Frente Amplio en esos ámbitos colectivos que son nuestros plenarios, sino que también hoy resolvimos que las presidencias, tanto la presidencia del Frente Amplio Nacional como la presidencia de cada una de las 19 departamentales, también se van a elegir a padrón abierto con adhesión simultánea el 5 de diciembre. Eso para nosotros es algo muy importante, es el único partido en nuestro país que desde el año 2012 utiliza el mecanismo de democracia directo, abierto y participativo para elegir sus autoridades. Y eso desde luego que nos pone también con una mirada esperanzadora, desafiante, y que de alguna manera estamos tratando de abrir nuestra casa, nuestros brazos, para decirle a aquellos que de repente no tienen tiempo para sumarse a militar a los comités de base, que no pueden participar de la vida sectorial, pero que tienen en su mano, en su corazón y en su mente la posibilidad de estar eligiendo la conducción del Frente Amplio. Y eso es algo que para nosotros es muy importante y que de alguna manera también asienta un hito que queremos reivindicar siempre. Así que hoy avanzamos y mucho en el PN que terminó hace algunas horas y que bueno, desde luego es un camino que se inicia. Nosotros también estamos monitoreando a través de los equipos técnicos del Frente Amplio la evolución de la pandemia. Como dije, vamos a tener un congreso próximamente y también dependerá del estado sanitario del país, del nivel de vacunación, del nivel de evolución del coronavirus, para ver si lo podemos finalmente hacer presencial con los parámetros del contralor sanitario que corresponden y que las autoridades del país han establecido. Pero obviamente que estamos deseosos de juntarnos, de estar junto a la gente, en la calle, en la plaza, militando como nos gusta, que es con pie en tierra. Y bueno, lo vamos a ir haciendo en la medida que las posibilidades nos dejen, ¿no? Ahí está. Vos hiciste, Nicolás, estamos hablando con el diputado Nicolás Villera, hiciste, digamos, una caracterización de la actualidad del Frente Amplio, la primera fuerza del país y fuerza de oposición, ¿no? Oposición en un momento trascendente porque está en el Parlamento, se ha votado en diputado lo que fue la primera rendición de cuentas. O sea, en este caso, el presupuesto quinquenal fue votado el año pasado y ahora se hace la primera rendición de cuentas donde se ratifica o se rectifica lo que fue planteado. En este caso, se ratificó lo planteado con un presupuesto que se festeja como ahorro por parte del Gobierno Nacional y nos deja un tendal de pobres en el Uruguay. Digo, ¿qué es lo que te preocupa de la situación actual y de esta rendición de cuentas en particular, Nicolás? Bueno, Andrés, hay una cantidad de cuestiones puntuales que quizás puedo dar algún ejemplo para que se entienda un poco lo que les puedo transmitir como transformamiento global. Mi compañero Pacha Sánchez, senador del Espacio 609 y del MPP y del Frente Amplio, dice algo que resume la lógica de este Gobierno y particularmente esta rendición de cuentas. El Pacha dice que la rendición de cuentas al Gobierno le cerraron los números, pero le cerraron los números con la gente afuera. Y yo comparto plenamente porque fue lo que pasó. El Gobierno nos enteramos por una nota que un medio argentino le realizó al Presidente de la República hace algunas semanas, donde el Presidente festejaba que en plena pandemia, en momentos donde la gente hace cola en las plazas, en los barrios, en los centros comunales para poder comer en las ollas populares, en el país donde volvieron las ollas, pero también volvió la gente sin laburo, donde volvieron los aumentos tarifarios mes a mes, donde, bueno, se está destruyendo una matriz en torno a las empresas públicas, que es nuestro gran capital soberano. En este país, y en plena pandemia, el señor Presidente de la República y su Gobierno se jactan de haber ahorrado 600 millones de dólares. En el país que tiene 100.000 nuevos pobres, es el país que aumentó significativamente su tasa de desempleo, y, por tanto, su tasa de informalidad laboral, donde el principal prestador de salud pública, que es ACE, tiene 100.000 nuevos usuarios para tener el mismo presupuesto, porque esta ley de rendición de cuentas no le asigna nuevos presupuestos para atender a 100.000 usuarios nuevos. En definitiva, hay una cantidad de cuestiones que hacen a esta rendición de cuentas y otras que van por fuera. Ahora, estamos desde el Parlamento tratando de controlar, que es nuestro rol de oposición, porque, bueno, al Ministro de Transporte se le ocurrió regalar el puerto de Montevideo, un puerto que es más viejo que la República, un puerto que es donde entra y sale, sobre todo entra, la mayor cantidad de productos a nuestro país, es nuestro bastión de soberanía, y sin ningún análisis previo, sin ningún informe de ninguna repartición del Estado, el gobierno ha firmado un acuerdo para regalarle el puerto por 60 años a una multinacional, donde el Estado uruguayo no gana nada, donde la empresa multinacional gana todo, y donde condiciona al país durante más de cinco mandatos de gobierno. Por otro lado, nosotros en este país tenemos lo que se llama el Instituto Nacional de Colonización, basado en una vieja idea de reparto de tierra con justicia social del activismo, donde, bueno, es un instituto público que tiene también varias décadas, que no es un invento del Frente Amplio, pero que sí ha permitido llevar a la campaña, y sobre todo a los lugares más remotos de nuestro interior, la posibilidad de que los asalariados rurales, de que los pobres del campo, tengan la posibilidad de tener un pedacito de tierra para producirla, por aquella vieja idea también que nuestro compañero Bebe Sendik alguna vez planteó de que hay que darle tierra al que la trabaja. Y eso hoy empieza a dinamitarse, eso hoy, en un gobierno en mano del herrerismo, que para Uruguay siempre es caro el herrerismo, empieza a carecer de recursos. Primero, a través de la ley de presupuestos, se le sacó una tajada muy grande, después la LUC, la ley de urgente consideración, también manoteó plata ahí, y ahora, por si eso fuera poco, la ley de rendición de cuentas también hace lo suyo. Y ese Instituto Nacional de Colonización, que nosotros lo defendemos a capa y espada, porque, como dije, es uno de los grandes instrumentos de política social, de aquel viejo Estado vallista, escudo de los pobres, hoy se termina de hacer alñico. Y por lo tanto, esas políticas que podemos decir una cantidad, ni que hablar lo que se está haciendo con las empresas públicas, están particularmente enfocados a desmonopolizar ANCAP, está también todo lo que tiene que ver con el uso de las plataformas tecnológicas en función a la empresa estatal ANTEL, donde el Frente Amplio, a través de sus tres gobiernos, se ha hecho una inversión muy importante para también ser un país de vanguardia en materia de telecomunicaciones. Y hoy, a través de todos estos mecanismos que el gobierno ha inventado, que son legales, sí, pero que atentan contra el beneficio de la cosa pública, se está tratando de utilizar esa plataforma de infraestructura tecnológica pública para brindárselo gratuitamente por lo servicial que intenta hacer el gobierno a las empresas privadas, sobre todo a las multinacionales de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, en ese escenario estamos muy complicados. Ni que hablar con los ejemplos que podemos dar respecto a las cuestiones cotidianas. Nosotros estamos tratando de que desde el Parlamento podamos negociar con el Poder Judicial, por ejemplo, el Poder Judicial, en plena rendición de cuentas, ha tomado una decisión que ahora está en suspenso a raíz de todo lo que nosotros hemos intentado aportar para resolver el tema, que es cerrar 20 juzgados de paz en todo el interior del país. Otra medida que afecta al interior profundo de nuestro país. Entonces, bueno, es como que hay una situación complicada y por si todo eso fuera poco, en un mismo mes se nos aumentó tres veces los combustibles, hoy nos enteramos de que aumentan la leche, servicios, bienes esenciales para la vida de la comunidad y que sigue afectando a los más pobres. Porque aquello de, bueno, intentemos que los de arriba hagan un esfuerzo un poquito mayor para alivianar a los de abajo, bueno, en este gobierno no existe. Hay una carencia total y absoluta de eso. Y bueno, eso en definitiva en el escenario que estamos. Nosotros desde la oposición pretendemos no solamente ser oposición política, sino también ser alternativa de gobierno y pretendemos con nuestras ideas, con nuestras inquietudes, ser proactivos y estar aportando porque nos parece que más allá de las diferencias que los políticos podamos tener, lo que el pueblo necesita es unidad en las soluciones. Y en ese camino tratamos de, en el marco de las posibilidades que tenemos, hacer el máximo de los esfuerzos para lograr esas soluciones que redunden, sin lugar a dudas, en un beneficio directo a la calidad de vida de nuestra gente. Ahí está. Nos queda muy poco tiempo, pero quería ver ahí sintéticamente cómo golpea al departamento de Colonia en particular y qué aspectos, digamos, crees que merece ser contado y comentado con nosotros. Bueno, el departamento de Colonia justo ahora, hace unas semanas, terminó también de discutir en la Junta Departamental de Colonia lo que es el presupuesto de la Intendencia. Y allí tampoco hay nada innovador, digamos. La Intendencia no tiene ninguna política social contundente que ayude a sostener este entramado social que está claramente complicado. Si bien al principio de la pandemia se hizo algún esfuerzo que obviamente destacamos en cuanto a poder generar la garantía de un plato de comida para aquellas familias que menos tienen, no vemos hoy que la Intendencia de Colonia esté aportando directamente soluciones. Y bueno, en definitiva, si bien se aplican las políticas nacionales en nuestro departamento, como son escasas a nivel nacional, también lo son a nivel de nuestro territorio. Y por más que miremos los números y que podamos ver que nuestro departamento por estar al sur, por tener las condiciones infraestructurales que tenemos, puede tener algún número mejor comparativamente con lo que puede ser Artigas, Salto o los departamentos sobre el Río Negro. Pero particularmente nuestra afección como departamento de Colonia pasa por el cierre de fronteras. El puerto de Colonia pasó de recibir dos millones de turistas en su gran mayoría en un alto porcentaje argentinos a recibir cero pasajeros. Y eso desde luego para un departamento que vive en un alto porcentaje del turismo ha impactado fuertemente y tenemos pequeños y medianos empresarios de turismo que han tenido que cerrar su posada, su hotel, su restaurante, han tenido que tratar de buscarle una vuelta más para sobrevivir porque tampoco la ayuda del Estado ha sido un sostén que digamos pueda llegar a ser la diferencia y también es cierto que bueno en esto la preocupación excede a lo que puede ser el Frente Amplio es una preocupación de toda la sociedad y en ese sentido también esperamos con esperanza que en los próximos meses se puedan abrir la frontera sobre todo el puerto de Colonia también el de Carmelo y que bueno podamos empezar a interactuar de una forma distinta que nos permita desde luego tener la oportunidad de bueno empezar a poner en marcha como el gobierno dice los motores de la economía que en nuestro departamento se apagaron en cuanto se cerraron la frontera y no se volvieron a prender y eso en buena medida hay que destacar también que el entramado social como dije al principio ha sido un sostén significativo a la hora de contener los efectos de la pandemia y acá hablo de la Asociación Turística de Colonia hablo de organizaciones de trabajo comunitario de trabajo social que también han aportado y mucho a bueno buscarle las soluciones que se puedan así que bueno en ese sentido Colonia no es ajeno a la realidad del país y bueno esperamos con esperanza que en las próximas semanas podamos estar anunciando que se va a poder comenzar el flujo de turismo y de pasajeros en general entre Argentina y Uruguay estamos cerrando el programa te agradecemos muchísimo la participación Nicolás Viera diputado por el movimiento de participación popular por el frente amplio por el departamento de Colonia como siempre Nicolás mil gracias bueno gracias a ti Andrés un saludo grande a todos los oyentes recién estuve escuchando un ratito también los análisis futbolístico que bueno tengo muchas ganas de entrar al debate y al intercambio pero me contuve así que bueno hay que ponerle un poco de humor y de alegría también en este contexto que no es fácil de sobrellevar pero bueno en la medida que estemos juntos como pueblo va a ser también la capacidad que tengamos para salir adelante así que muchas gracias por el espacio por el ratito y bueno y seguiremos en otro momento también intercambiando y opinando sobre la realidad del paisito que pasen bien y un abrazo grande ahí está abrazo enorme Nicolás Viera diputado por el departamento de Colonia por el Frente Amplio del Uruguay